Bueno, en primer lugar el tema de los neumáticos, ¿no es cierto? Por ahí se confía mucho, pero por más que sea un neumático bueno, nuevo, tiene mucho que ver la cantidad de agua que hay sobre la cinta asfáltica. Hoy cuando uno ve la cinta de rodamiento, el hundimiento que hay, bueno, hace que haya corrientes de agua, que corra agua, y que los escapes de agua de los neumáticos no den abasto, y bueno, de última planea igual un auto, eso es algo normal. Por eso hay que cuidar, bajar la velocidad por sobre todas las cosas, y bueno, tener la precaución, hoy en día uno no sabe con qué encontrarse. La ruta, vemos vehículos que entran con barro desde caminos cerrados a la ruta, y eso genera mucho riesgo por el tema de frenado y de poder doblar, o de tener que hacer alguna maniobra, ¿no es cierto? O sea que, más allá de que uno tenga neumáticos nuevos en los vehículos, hay que cuidar. Pero sí, es un problema el desgaste de los neumáticos en los autos, ¿no es cierto?, que por ahí desarrollan poco más velocidad de lo normal, y eso genera riesgos, ¿no es cierto?, que por ahí traen problemas, y se ven muchos accidentes en la ruta a causa de los neumáticos, y del famoso planeo en el agua, ¿no es cierto? Cuando hay mucha agua en la cinta asfáltica, bueno, reducir al máximo, ¿no es cierto? Cada conductor tiene que saber de que con el frenaje o con la tracción que realiza un auto, uno siente el que tiene, porque no solamente manejar, sino que hay que tener sentido y sentir los movimientos que hace un vehículo, y cuando tracciona, cuando patina en el agua, cuando frenazca, que hay algunos sacudones, bueno, eso hay que reducir la velocidad al máximo, y cuando llueve copiosamente, lo mejor que hay es para encender las balizas y pararse en la banquina, que eso sería una de las mejores recomendaciones, lo que pasa es que siempre andamos contrarreloj, queremos llegar a cinco minutos antes, y bueno, ahí es donde pasan cosas que no deberían pasar, y todo tiene que ver, ¿no es cierto?, el peso del vehículo, la carga del vehículo, la trocha del vehículo, si es más ancha, si es más angosta, los neumáticos, si son más anchos, más angostos, si las ranuras de escape de agua están limpias, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que uno puede hacer en la ruta, ¿no es cierto?, puede ser un buen piloto, pero si no tenés la precaución, puede pasar cualquier cosa.